El último día de la sexta convención Paz Global y la segunda cumbre de la misión presidencial latinoamericana, el estado de la democracia en la región, justamente es el tema central del debate de este encuentro en el que participan 18 expresidentes junto a empresarios y líderes políticos. NTN 24 presente en el encuentro, nuestro enviado especial a Asunción, Jesús Prado, habla con los protagonistas del encuentro hemisférico. Jesús, muy buenos días. Hola, qué tal, muy buenos días. Saludos, precisamente desde Asunción en el Paraguay, como ustedes lo señalan, termina el día de hoy la cumbre de la misión presidencial latinoamericana, la segunda cumbre de la misión latinoamericana presidencial y la sexta convención Paz Global que se ha desarrollado durante estos días aquí en Paraguay, que ha tenido permanente cubrimiento en NTN 24. Pues bien, las principales conclusiones del evento van a girar precisamente en torno al tema de la democracia. Son dos días que se han debatido precisamente los fortalecimientos y las debilidades, como ustedes lo señalan, del tema de la democracia en la región. Se han tocado varios aspectos, precisamente sobre líderes, sobre presidentes, sobre la situación de los países que componen precisamente todo el hemisferio, todo el continente americano, pero obviamente las conclusiones las tendremos solo hasta el finalizar el día de hoy. Hay dos panel, cada uno va a reunir a siete expresidentes de los 18 que componen la misión presidencial latinoamericana. Se ha dividido en dos, siete en una jornada que va a ser en las primeras horas de la tarde y siete más para el final de la tarde. Van a entregar las conclusiones del evento y las tendremos obviamente en todos los espacios informativos de NTN 24. Pero bien, hemos podido hablar también acá con algunos de los expresidentes sobre un tema muy crucial, como ustedes también lo señalaban, y tiene que ver con la reforma que ha impuesto o que quiere poner y que quiere hacer y ejecutar el presidente Barack Obama. El anuncio de la noche anterior, precisamente que puede favorecer a millones de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos. Y uno de los protagonistas de la cumbre ha sido el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Hablamos con él precisamente sobre ese anuncio del presidente Barack Obama y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que hay que reconocer y hay que felicitar al presidente Obama que a pesar de que no existe el estímulo de la votación, está tomando una decisión que yo para todas luces es justa y correcta y va en la dirección de resolver legalmente y no solo políticamente las necesidades de los migrantes, que son un elemento de mucha importancia. Pero mire, yo creo que esta decisión del presidente Obama indudablemente va a poner bajo presión al Congreso y al Senado norteamericano, ahora en manos de los republicanos, porque si ellos después de dos años no toman de todas maneras una decisión legislativa que respalde una decisión como la que está tomando el presidente Obama, indudablemente van a demostrar que los ofrecimientos eran ofrecimientos de campaña electoral. Yo creo que se van a sentir muy comprometidos con los latinos a tomar las decisiones legislativas que se deben tomar. Hay gobiernos en la región que han llamado la atención en esta cumbre. Estoy hablando de Venezuela, lo que pasa con Venezuela, lo que pasa con Rafael Correa en el Ecuador y también lo que tiene que ver con Cuba. Pues bien, sobre el tema específico de Ecuador, lo que tiene adelante o pensado hacer Rafael Correa en cuanto a su reelección, si se presenta o no se presenta, sobre el caso de Galo Lara y sobre el caso precisamente de lo que vive Ecuador con la ley de medios, hablamos con el expresidente Gustavo Novoa, un hombre que ha estado atento a lo que sucede precisamente en su país y que tiene todo el conocimiento de estos temas. Se los preguntamos, hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Lo que nos preocupa a nosotros es la democracia de principios y la democracia de ejercicio. Creo en la libertad de los pueblos, creo en alternabilidad en el poder, creo fervientemente que no conviene y no solo que no es mi estilo, no creo en la reelección. Puedo creer, pero pasando un periodo, pero no en las inmediatas. Entonces lo que yo no hice, pienso que no es lo que conviene a todos los países. Yo no creo que conviene la reelección inmediata, no conviene. ¿Cómo ve usted lo que le pasó a Galo Lara? Es una... hay una justicia en este caso. Yo me solidarizo con Galo Lara. Con eso te contesto. Avanza la mañana en Asunción. Regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Estaremos actualizando y llevando las últimas entrevistas en esta sexta Convención Paz Global y la segunda cumbre de la misión latinoamericana presidencial. Volveremos en los espacios informativos de NTN24 con los protagonistas de la noticia. Me despido, soy Jesús Prado. Regresamos más adelante con más información. Gracias a Jesús desde Asunción, Paraguay.